Azuquita, Azuquita. Ay, dime, pero tú me asustaste. Si quieres agarrarlo, vete ahora mismo que están allá con Jacqueline. ¿Es verdad? Con Jacqueline. Oye, como lo vamos a hacer, ve y espérame allá. Déjame la puerta sin seguro. No. ¿Por qué así? Es que a ti se te ve que acaba con todo el mundo, pero hasta a mí no era tú. Baby. Dime, ¿qué? Si no la quieres tener para ti solo, yo creo que me dé un besito a los que vienen yo. Mira, pasado. Por eso hay problema tuyo y mío, que tú siempre te pasa, loco. A ver, tú lo que quieres. Oye, están tocando la puerta. Pero hay gran poder de ti. Vamos a bailar, ve y la fiesta empezó, ve. No, por tu sentirme nada. Mira, 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 mira. Pues para la fiesta empezó. Callito. Ay, santísimo, Dios. Pero yo tengo un flow que es mejor que el alfa. Mira. Ay, mamacita. Cuando yo llegue ahí, todo el mundo se va a arrepentir de mí. Yo soy bueno. Adiós, carajo. Pero ven acá. Se parece a la cama de DH. Sí, esa es la cama de Manuel DH. Ay, pues sería que lo sacan para afuera, lo dejan ahí, fue. No, pero esto es increíble, eh. Ay, hasta ahí. Bueno, ahora sí es verdad que la suerte ya está buena. Eso es mierda. Y me cagué. Buenísimo. Lo que yo voy a hacer es una sola cosa. Yo sé que el caibito tiene que estar dando mecha y mecha. Porque el caibito está preparado. Lo que yo voy a hacer es que me voy a meter por el callejón a hacer chai. Y así vamos a comer todo el mundo. Se equivocó el caibito. Déjame meterme por el callejón. Mami, buebete un chín de eso. Eso es relajante para el cuerpo. Buebete, buebete un traquito. Ahí, ahí sí. Está fuerte. Está bueno, ¿verdad? Está fuerte. Eso le llaman itintán a eso. Ahí sí, ahí sí. Escuche algo. Es aquí que tienen que estar. Déjame por aquí. Ah, no, hombre. No están haciendo nada. Velo allá sentado en el mueble, los dos. No, bro. Déjame irme por ahí frente. Pero yo no sé qué. Esta muchacha va a hacer que yo me muera de corazón. Yo iba a saber esto. Esta fiesta no la había armado yo. ¿Quién es el que anda ahí ahora, Dios mío? No, hasta yo estoy empantado. Yo me voy a morir esto. Hoy, hoy me muero yo. Periflo, pero di que eres tú, animal. Porque yo no tengo por qué que tú no hablas. ¿Qué? ¿Por qué que tú no hablas que eres tú que llegaste? Adiós, pero bueno, yo toqué primero. ¿Y por qué tú no me abriste la puerta? ¿Te parece? ¿Tú sabes quién? Así nadie de los 50 dólares. ¿Ese? Ay, raperos, te parece. Sí, pero a los primeros. Antes de ser famoso. Periflo, y dime, ¿estás listo? Adiós. ¿Ya tú sabes? Muchachos, esas cervezas están ahí, oye. Cenicita. ¿Hasta cerveza? Para que lo sepa. Hoy se va a gozar ya duro aquí. Yo lo que veo es algo raro. Ajá. Como que Yuli no viene. Yuli fue como inventándose eso de que venía para acá y no vino nada, Periflo. Ven acá. ¿Cómo que no viene? No, no viene. Ven para acá. Ay, santísimo. Sí. Entonces yo me puse bonito así. Para que tú sepas. No. Ay, mi amor. Ven, que Periflo. Ay, mi amor. Ella no estaba escondida nada. Ay, santísimo. Era de comentarme Freezing en mis vidorritas. Hola Periflo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, muchachita? Periflo. ¿Eh? Esa va a ser mi mujer. Ya Azuquita me está saliendo el corazón. Mmm. Claro que sí. Aquí en esta casa. Claro que sí, esa va a ser mi mujer. Es bueno que usted busque en otro sitio, usted come Azuquita. Aquí, aquí. Yo le dije Azuquita, Azuquita, si sospecho de algo, ahora porque ella está con la dulzura y yo a ella no le peleo por eso. Ella no va a pelear porque yo esté con ella. Aquí en su misma casa vamos a estar juntos. Pa' que lo sepa. Ay, mi madre. Ey, tú no sabes quién Azuquita. Azuquita lo agarraba. A los dos y lo agarraste, eh. Déjame ayudarle a hacer algo aquí. Siéntate ahí. Ok, ok. Ay, mi madre de Dios. Cuidado. Váense el paso, eh. Ajá. Entonces la Perifló se va a quedar sin nada porque doña Yuli se quedó en su casa. Azuquita, ¿y por qué cogiste pa' acá? Ay, mía. A ver, quítame esa camisa. Yo me estaba ahogando. Yo cogí un chinde fresco. Ah, bueno. Porque está haciendo mucha calor así. Ay, sí. Oye. Vi a los muchachos. ¿De verdad? Al Caibito y a la Perifló. Y van a hacer fiesta en tu casa. ¿Cómo? Claro. Ya me lo dijeron. Ah, pero ¿y entonces cómo lo vamos a hacer? Yo hasta le dije a ellos que yo iba a ir, que yo iba a ir para allá. Ah, pero mira lo que tú vas a hacer entonces. Tú vas a ir allá. Cualquier cosa, cuando tú tengas confirmado, tú vienes y me dices. Bueno, pues yo voy. Entonces ahí tú vas y tú me vas a dejar ahí la puerta de que tú la vas a poner segura y tú me la vas a dejar ahí junto y yo voy a entrar. Bueno, pues ya tú sabes. Voy para allá, a ver cómo está ese. Pues está bien. Porque ellos dijeron que hasta la muchacha va. ¿Cómo que se llama? Amarili. Jacqueline. La Jacqueline. Yo siempre le digo Amarili, pero ya tú sabes. Pues ya tú sabes. Déjame averiguar cómo va eso. Está bien. No te apures, yo los voy a dejar ahí a ellos. Que sigan en los dedos. Y Caibito, le voy a echar su ropa en una funda y que se me vaya a llevar a mi casa. No voy a luchar con nadie. Caibito, ¿y qué fue lo que tú le echaste a él? Periflo, pero tú llegaste ahora y ya estás borracho. Por eso que yo no entiendo. Por eso que tú no consigues nada, loco. Tú no sabes ver. Claro. Oye, Caibito. Dime, ¿qué? Tú nomás la quieres tener para ti solo. Dile que me dé un besito a los que vienen. Mira, el pasado, por favor. Por eso hay problema tuyo y mío, que tú siempre te pasas, loco. Tú lo que quieres. Oye, están tocando las puertas. Periflo, pero hay gran poder. El mío es Juan Político de la Fonda. Ella siempre va ahí. Cada vez que tocan esa puesta, ella sale corriendo. Ella tiene como unos nervios con esa puesta. Tú tienes que arreglar eso. Oye, voy a ver quién es Periflo. Voy a ver quién es. Agarra ahí. Oye, ahí tú, que te quite ese juego. Dame mi hijo. Vete bien. Jacqueline, mi hija, después de Dios, tú me vas a matar de corazón. Si no me matas suquita, me vas a matar tú, porque tú no puedes ver una señal que pasa por esa puesta o la tocan que de una vez te manda. No, no es ella nada. ¡Oh! ¡Julie, por viniste! Dime, Julie, ¿qué es lo que es? No, no le hagas caso, que ese mía está vuelto un molondrón ya, baboso. Yo lo veo. Y dígame, ella empezó a cerrar todo lo que... Oye, claro, que si Jacqueline tiene baño orinando. No, déjame ir a comprar un tramo, entonces. Porque dígame, ese es lo único que tienen. Deja eso también. Sí, mira, ese es mi prima, ese Jacqueline esa. Pues está bien, prima, vaya. Déjame ir a comprar bebidas. Julie, espérale, déjame decirte algo. Julie, aquí se va a poner duro la cosa. Oye, mira, oye, ya tú sabes, no me dejes aquí solo. Oye a tu hijo, oye. Hoy me lo voy a dar. Es que no, te voy a decir algo. ¿Qué te cogió miedo? Caibito, imagínate, un hombre feo como yo y viejo. ¿Qué le voy a hacer con caso? Déjame dejar la puerta sin seguro, como Azuquita me dijo. Claro, es verdad. Y te digo la verdad. Julie cuando viene a ver, dijo que voy a buscar un romo. Porque da masivo racha, está entre ella a ti. No lo ofendas ni yo tampoco. Es verdad, Caibito, tú no me quieres. Bueno Periflor, sígueme viendo. Caibito, no te doy cuenta una cosa de Julie. Claro. Como que está sospechosa. ¿Eh? Sí. Está sospechosa. Periflor, cántate un temita ahí. Amigo, gracias. Sí. Eso no sirve ni para ni más. ¿Por qué me voy de aquí? Porque yo no quiero problemas. Azuquita. Azuquita, oye. Ay, dime, pero tú me asustaste. Si quieres agarrarlo, vete ahora mismo, que están allá con Jacqueline. Es verdad. Con Jacqueline. Oye, como lo vamos a hacer. Ve y espérame allá. Déjame la puerta sin seguro. No. ¿Por qué así? Es que a ti se te ve que acaba con todo el mundo, pero hasta a mí me va a dar tú. No, 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 yo no te voy a poner la mano. ¿Y cómo yo te voy a poner la mano si tú eres que me estás ayudando? Oye, pero a la que tú tienes que darle duro es a la Jacqueline esa, que es media frequita. No, no te voy a poner que sea la primera que yo la voy a sacar así para ella, por una mano. Oye. Ya tú sabes, mira. Espérame allá. Cuidado, Julie, si tú estás jugándome en contra. No. Lleciendo y llevando y trayendo. ¿Cómo va a ser? Mira, te voy a abrir la puerta, la voy a poner sin seguro, pero te espero allá. Está bien, yo voy ahora. Ya la que tienes que darle duro es a la Jacqueline, ya tú sabes. No, mi amor, normalito. Yo voy a llegar, te barato la fiesta y el que ha visto que se me vaya de mi casa, que se quede con su Jacqueline. A ver si es verdad, qué caña que marca la chiva. Dios mío, pero y Flor, pues tú no querías, esto prendió anoche y no querías. Pero y qué es, muchacho, pues tú tienes un imán de mujeres, pues tú. Lo que es con Julie, con ella, tú quieres con ella. Es que sí. Es que sí. ¡Ay! Julie, ¿qué te pasó? El coimado estaba cerrado. Oye. Ay, mamá, yo te lo dije a ti que estaba cerrado. Yo te dije a ti que yo estaba en algo raro. Oh, pues ya arreglaron esto aquí. Míralo cómo están ellos, pero no te apures. Mira, mira la música, ¿qué es lo que pasa? Esto está haciendo como una música. Vamos a bailar y ven, que la fiesta empezó, ven. No, por el de un ámbito. Mira, 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 mira. Pues para la fiesta empezó. Caimito. Empezó la fiesta. Dime, Caimito, ¿y esto? Y el coimado, ¿dónde está? Te lo mandé a arreglar, mi amor. Ajá. Sí, déjame explicarte. Dime, explícame. Mira, esa es tu sirvienta. ¿Mi sirvienta? Tú yo vamos a hablar. Caimito. Tú yo vamos a hablar. Oye, qué amigo me gasto yo. Claro, así sí es bueno la cosa. Caimito, tú yo vamos a hablar. Caimito, ¿cómo tú te prestas para eso? El amorito. ¿Para dónde vas, Julie? ¿Te vas? Mira. ¿Estás bien? Dime tú quién tú eres, explícame. No me dejes, yo no voy a contigo. ¿Pero quién tú eres? ¿Por qué tú me dices que no te dejes? Déjame explicar. Yo estoy sirvienta tuya ahora. ¿La sirvienta a mí? Ah, sí, tú eres sirvienta. Oye. Con ese estilo de vida. Mira lo que yo le voy a decir a usted. Déjame a mí, que yo le voy a explicar. Caimito, ¿por qué tú me haces eso? Pero, Azuquita, ¿qué es lo que yo te hice? ¿Con qué tú me hallaste? Ay, Caimito. ¿Qué es eso, Caimito? Ay, no llores. No llores, que tú sabes que yo soy problema. Yo no entiendo qué decís. Mira lo que yo te voy a decir a ti. Yo te voy a decir dos cosas. Ay, Dios mío. Las ropas tuyas echas en una funda y de garita también. Que no te puedo ni ver. ¿Pero por qué, Azuquita? Tú sabes lo que tú hiciste, Caimito. ¿Tú crees que yo esforzándome? Vamos a venir para ti y para mí. Vengo a ir con un préstamo en ese banco. Para yo negociar. Voy a venir para ti y para mí. ¿Tú me haces eso que he visto? Y eso es lo que a mí me encojona. Que desde que entramos en discusión, lo primero que tú coges hay préstamo. Yo no quiero más nada con usted. Lamentablemente el caso. Ah, ¿tú no quieres nada de mí? No. ¿Y te mandé a arreglar el comedor? Yo no tengo que ver. ¿Y te puse una simienta? No, no. Yo no tengo que ver con la simienta. Lamentablemente tú. Yo dedico una simienta trabajando con la barriga afuera. ¿Por qué crees que eres estúpido? Mire. Es que la nectología está avanzada. No me voy a mí de nectología ni. Azuquita, estate tranquila. Mire. Le voy a pedir un favor. Mira, vamos para la cama para explicarte. No, no, no. Yo no quiero que tú me expliques nada. Yo no entiendo cómo tú eres. Mira, ¿tú estabas para allá con tu mamá? Sí, yo estaba. Claro. ¿Y tú tienes un olor de alcohol? Claro. Claro que yo voy a alcohol. No, yo voy a la de esto. Nada más te digo que por favor, recoja tu ropa. Azuquita. Para yo no tirártela por el medio de la pista. No, yo no voy para ningún lado que he visto. Azuquita, mi amor. Pero vamos para explicarte. Tú nomás ya estás haciendo nada. No, nada. ¿Tú crees que yo te encontrara haciendo más lo que tú hiciste? No. Mi amor, mi amor. Por favor. No, 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 no. Por favor. Voy por ahí a coger fresco, mira. Voy por ahí a coger fresco. No quiero tener problemas con usted. Cuando yo venga, no lo quiero encontrar aquí. Ah, sí. ¿Está bien, Azuquita? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. Yo no te voy a parar aquí. Yo te voy a parar en la cama. Yo me voy a bañar porque mira la ciudad que yo di y te voy a esperar a costado a ti. Porque yo te voy a enseñar a ti que el caibito no estamos haciendo nada mal hecho. Yo no estamos haciendo nada, Azuquita. Porque tú me agarras y digas sospechadas de mi mujer. Yo sabía de que ella cogería ese préstamo iba a caminar conmigo. Pero tú verás. Voy para la cama y esperás mi mujer.